El turno de vacunar a los adolescentes llegó este lunes 13 de septiembre en el Coliseo 29 de mayo. Se comenzó con la vacunación contra el COVID-19 a los estudiantes del Colegio Don Bosco. Sí, estamos ahorita nosotros inoculando a los que son adolescentes de 12 años a 17 años, 11 meses, 29 días. De acuerdo a una planificación cronograma que se ha hecho, una reunión previa con el director distrital de educación, licenciado Carlos Zúñiga, en la cual nosotros hemos hecho, de acuerdo a los establecimientos educativos, el día de hoy 13 de septiembre, iniciamos con la unidad educativa Don Bosco de los octavos, novenos y décimos. El día martes, lo igual continuamos con Don Bosco. El día miércoles estamos con lo que es Amazonas, la Purísima de Macas. El día jueves el Colegio María Auxiliadora y el viernes estamos con el 27 de febrero rezagado y otros establecimientos educativos más. Es una planificación, se ha hecho conjuntamente con el coordinador de educación, el director distrital de educación, licenciado Carlos Zúñiga. A los estudiantes del Colegio de Bachillerato Macas se estará vacunando el próximo lunes, anunció la directora distrital de salud. El Colegio Nacional de Macas está planificado para el día 20 de septiembre, el lunes, 28 días posterior a esto. El 20 de septiembre vamos a inocular a todo lo que son el establecimiento educativo del Nacional Macas. Para los ciudadanos de otras edades que todavía no se han vacunado, se está atendiendo en el Centro de Salud Infa y también en el Centro de Salud Luxemburgo, informó. Hay que recordar a las ciudadanías que hay dos unidades operativas para las personas que están pendientes o rezagadas, que no se han vacunado por primera vez. Es que es el Infa, el Centro de Salud Infa, de 8 a 5 de la tarde, llevar por favor la cédula. Y también, también, Luxemburgo, de 8 a 5 de la tarde, también por favor llevar la cédula. Y las personas que quieren inocularse, segunda dos, igual tenemos la vacuna de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Las primeras dosis tenemos para CanSino, de una sola dosis, y también lo que es AstraZeneca, primera dosis. Por favor, las ciudadanías que quieran seguir continuando vacunándose y que faltan, por favor, acercarse a esa unidad operativa. De 18 hasta los 60 años y más, lo estamos vacunando en la unidad operativa Luxemburgo, con horario de 8 a 5 de la tarde, y la unidad operativa El Infa, de 8 a 5 de la tarde. La vacuna para primeras dosis es, tenemos AstraZeneca y tenemos CanSino, que es una sola dosis. Y segundas dosis que están pendientes a algunos ciudadanos y ciudadanas que les corresponde a segundas dosis de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, en esas unidades operativas lo están haciendo actualmente. Toda la semana, de acuerdo a la planificación. Inclusive, en el Coliseo 29 de mayo se está vacunando a adolescentes de los cantones, Palora, Guambolla y Pablo VI, informó la doctora Teresa Altamirano. Igual lo hemos hecho con la oficina técnica Palora, Guambolla y Pablo VI, se ha hecho una reunión también con la directora de educación de ese sector, en la cual, como ustedes están palpando y verificando, lo estamos haciendo en este Coliseo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.